Los argentinos eligen presidente el domingo tras una campaña intensa y marcada por el miedo y el hartazgo. Quien encabeza las encuestas es Javier Milei, un ultraliberal y antisistema que sacudió el tablero político cuando en las primarias de agosto se convirtió en el aspirante más votado. Este economista de 52 años cimentó su popularidad desde la televisión y las redes sociales. Es diputado desde 2021 y propone acabar con lo que califica de casta política parasitaria. El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria. De nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. Su discurso ofuscado y extremista, que incluye propuestas como dolarizar la economía, acabar con el Banco Central o eliminar el Ministerio de la Mujer, ha cautivado a muchos en un país agobiado por años de estancamiento económico, una pobreza que afecta a más del 40% de la población y una inflación en torno al 140% anual. En el cierre de su campaña, Milley impulsó a sus seguidores a lograr una victoria en primera vuelta, para la que necesitaría obtener el 45% de los sufragios o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el siguiente candidato más votado. Pero aunque los principales sondeos coinciden en que el libertario obtendrá la mayor votación, no se atreven a pronosticar si logrará vencer en primera vuelta o contra qué rival se mediría si hay balotaje. El segundo en las encuestas es Sergio Massa, representante del peronismo gobernante y ministro de Economía desde hace 14 meses. Abogado de 51 años, ha basado su campaña en una promesa de unidad, en contraste con la disrupción que representa Milley. Y promete a sus seguidores que lo peor de la crisis económica ya pasó. En tercer lugar aparece Patricio. Patricia Bullrich, candidata de la coalición de derecha opositora Juntos por el Cambio. Quien fuera ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, se presenta como la mano dura para un país en crisis. Unos 35 millones de argentinos están convocados a las urnas para elegir también la mitad de los escaños a la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Las encuestas prevén que ninguna fuerza retendrá mayoría parlamentaria. El nuevo presidente debe asumir el 10 de diciembre por un periodo de cuatro años.